¡Sigue la onda! ¡Sí, mi amor! ¡Tiene el respeto! ¡Tiene las bendiciones! ¡Es todo el mundo! ¡Palmas arriba con dos palmas! ¡Palmas arriba con dos palmas! ¡Palmas arriba con dos palmas! ¡Esto! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Las solteras, así como yo! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde? ¿Dónde están las mujeres? ¡Las solteras sobre esta noche! ¿Dónde están las mujeres que toman, que beben por este amor? ¡Lo contamos! Y no será fácil, probarte, no será fácil, cantarte, porque tú, cantarte en mi vida Así, así, así o sea, tendrás que tenías que ver un día, no, 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 no. ¡Cantamos, cantamos! Mis ganas de verte Son más grandes que la distancia que nos separa Pero con tus mentiras Mataste mis ilusiones A pesar de que te pague Nunca, nunca dejaré de amarte Ay Dios mío Y como bailan Mis amigos en nuestra banda Tú me dan tuve y esposa Y que viste Juan Ramani y Calle Y señora, él está con Uri Junión Vegas Violeta Flores Esta noche haciendo gozar Haciendo vibrar corazones ¿Qué sí o no? Con el sonado por favor Con esa parejita tan bella ¡Y ahora sí! ¡Los encantamos todos! No será fácil No será fácil No, no, no No será fácil Sacarte No se puede, no se puede No me mataste en mi vida No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Dejaré entre tus manos No te vayas, cariño mío Dejaré mi vida en ti No, no, no Dejaré entre tus manos No te vayas, cariño mío Dejaré mi vida en ti Amelito Anzo Estudio H-Records Así nos amos y nos amos, señores Eduardo Kaki Audunio Rosa Heidi Salud, salud Maratazí Junior Y a la gente que recién está pasando tomando cervecita Dejaré entre tus manos Dejaré mi vida en ti Dejaré entre tus manos Dejaré mi vida en ti Y los que están tocando Los dos desapasionados Tú y yo bailando pegadito Tú y yo pechito con pechito Tú y yo bailando pegadito Sí Baila, baila Toma, toma Chimando, toque Y la señora Juanita Y la paz Bolivia Un más cariño Y más favor ¿Y dónde están Las clubes de paz La solitaria ¿Dónde están? Unión de gracias Bolivia Y la paz Por uno Con Chabamba ¡Qué lindo, qué lindo! Y la palma ¡Arriba! Y los brazos ¡Arriba! ¡Y la palma ¡Arriba! Y dónde están los Solderitos Y los solderitos Esta noche Están tomando cervecita Hasta ahí mamá Y señora seratrina Contando Sol de oro ¡Listo se acaba! Y hasta se termina señores A ver ¡Gracias! ¡A 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 ¡A